En este juego voy a tener que buscar anomalías, pero no es tan fácil, ya que hay monstruos que te persiguen. ¡Ahhh, boludo! ¡Mira hacia otro lado! No, 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 no Para, 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 te atrapas, amigo, te atrapas Podría atrapar todas las anomalías y terminar el juego Y ustedes podrán ver el video hasta el final sin asustarse Vamos a verlo No, ¿sabes qué quiero jugar, gente? Quiero jugar este juego que lo vi el otro día Que es un juego de terror de ver anomalías Pero es como que te moves Se llama Capture't Vi que lo jugó el Rubius, pero Para, para, ya sé que me va a decir Ale, te copiás el Rubius Pero le juro que lo vi antes de que lo haya jugado el Rubius O sea, ya lo había visto, pero no Capture't, jugar Básicamente, va, no sé bien cómo es Porque no vi ningún gameplay No, modo seguro no Todas las criaturas mortales son eliminadas No, no, esto es modo seguro Más que modo seguro es modo cagón Las normalidades de tipo objeto Solo afectan a objetos grandes Muebles y electrodomésticos, sí Vamos a jugarlo normal Porque en difícil no me dejaba Modo mala onda, no Vale, grabando Así es como se ve Para, para Audio de Frieza Ah, pero decida que se vaya a la con Bueno, paraba Así se ve, pero Ahí lo ves Creo que es difícil de ver con la cámara Y no hay nada ahí cuando las luces están encendidas Más, hay como unos ojos, boludo Déjame intentar esto Ahí está de nuevo Entonces Sí, no lo sé Es como si odiara las luces o algo así ¿Qué? ¿Qué fue eso? Espera ¿Dónde está el interruptor de la luz? Ya está bueno este juego, eh ¿Mamá? No, para, 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 para Pajero, para, Pajero Para, Pajero ¿Qué? Oh, ok Clic para agarrar y empujar la puerta Mantén para hacer zoom F para desactivar la linterna Ok, ahí está cerrado Che, se ve muy bien el juego, eh Da un breve vistazo a la casa Algo parece extraño Todas las ventanas y luces del techo han desaparecido Esta es la casa por defecto Cualquier cambio en el entorno en bucles posteriores Considera una normalidad El bucle actual no tiene normalidad Ok, gente Vamos a analizar todo Bueno, acá tenemos Una chica en un crucero Tenemos Un reloj antiguo Tenemos un esto Tenemos tres cosas acá Un perfume y dos vasos Tres, una estantería Esto es una planta Tenemos una chica En un no sé dónde Bueno, acá creo que es donde hay más cosas que hay que ver Ok, acá hay Cassette, basket, legos Ok, legos, basket, cassette Legos, basket, cassette Legos, basket, cassette Y pañuelo de Se puede decir que la paja No, 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 chicos No, no, no Eh, bueno Foto de amigos Foto de una chica Foto de un pibito Tenemos la cama La linterna Tenemos el escritorio Con lápices Tres lápices Ok, tenemos Oh, es un montón Son un montón de cosas Ché, para Saben qué Perdón Perdón, boludo Tenemos legos Más pelotudeces Tenemos esto Y tenemos al megalodón Que no, no Megalodón no Al kraken, al kraken Ah, pero hay una Es gigante ¿Cómo voy a correr todo? Ok, hay dos lavaderos Ok Tenemos esto Tenemos esto Ok, tenemos como dos cortinas Tenemos un skipper y toilet Bueno, ya está Decime que no hay nada más Me cago en No, pero esto es más grande que No sé, boludo No, ya fue Saben qué Lo voy a hacer Lo voy a hacer así lo más Es imposible Chicos, es gigante la casa ¿Cómo me acordé todo? Ok Primer ciclo Oye, se supone que Oh, eso Caros Capaz son anomalías fáciles Seleccionar anomalía Objeto Para, boludo Ay, para Ay, boludo Hay, 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 hay Alguien, hay, hay alguien O algo Hay alguien o algo Hay alguien o algo No, no estoy perdido Estoy en mi casa Para, no, 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 no No quiero confiar en vos Esto está mal Anomalía, anomalía Eh, iluminación Ahí está ¿Eso está bien? Cada bucle puede tener Hasta tres anomalías Para escapar De tu contador De alcanzar a tres anomalías Capturadas Ok, para escapar Tengo que conseguir Tres anomalías Salir del bucle Con feo de tu anomalía Faltar o seleccionar Incorrectamente Anomalía Reiniciar a tu contador De Anon Después de entrar En un nuevo bucle No, no, no No me gusta este juego, gente No, los juegos no Me aburrí, boludo No me gusta anomalías Ya, me Ay, no quiero jugar mal No quiero jugar mal No, 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 gente No, 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 no No, 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 no No, pará, pará, pará Tú otra vez ¿Quién es ese cabezaurio, boludo? Ah, voy 0-0 de 13 anomalías Tengo que llegar a 13 ¿Qué es esta vasofia? Para que haya anomalías Porque esto nunca Esto no estaba prendido antes Electrónica Ahí está Ah, tenemos que agarrar baterías Ok Cariño Soy yo, mamá Anomalía, anomalía No, no, no Pará, pará, pará Callate, mamá No Ay, hay alguien ¿Quién fue el pelotudo? Ah, ya sé Si pruebo anomalías Que no hay Que en realidad Ay, boludo Mira hacia otro lado Basta, gente Basta Acá hay 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 coso Anomalía detectada ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta? Yo no encuentro anomalías, chicos No, guacho No, guacho Esto está dando vuelta No, guacho Esto es lo peor del mundo Esto no estaba así Sí, sí Probablemente sí estaba así Bueno, por favor Decime que hay una Te falta algo La concha de tu madre Ah, bien ¿Qué pasó acá, boludo? Iluminación ¿Qué es esta luz, boludo? Esta luna está así Ah, no Pasa que es la iluminación Que pongo yo Vamos a poner objetos Ya fue Para mí es así Ya está, ya está Confío en eso Confío en eso 6 Vamos Estás mejorando ¡Uy! Uy Ahí hay una Hay una anomalía Acá falta Acá falta Acá falta Sí, sí, sí Mentalidad de tiburón, boludo Objeto Yo creo que hay Dos anomalías por Suena haber dos anomalías Por 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 bucle Ah, creo que falta algo, gente No, bueno 8, ya fue Mira, juego Vamos 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 Todos allá Los del chat Me boludean Pero Yo no les hago caso La cama está bajita Dicen ¿Qué es esa boludez? What the fuck No me voy a tirar por ahí Habitación deformada, boludo Qué carajo Acá Eso no estaba eso Ah, no, no, no Sí estaba Se juega Se juega La cama La cama, la cama, la cama Objeto Estoy a tres anomalías, chicos Por favor Por favor Estaba No estaba No estaba este candelabro Ay, pensé que había Boludo, pensé que había una anomalía con ese sonido Oh, esto no estaba así Esto no estaba así Objeto Extra Objeto Basta 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 Ah, este era el que Este era el que no lo podía No No, boludo, boludo Pará 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 Pará, boludo Te estoy viendo Forro Te estoy viendo Forro Bien Bien, 12 Ay, Dios Dios, carajo Dios, carajo Dios, carajo Dios, carajo Dios, carajo Me falta una sola anomalía Chicos Pikachu es una onda, ¿no? Como este hijo de mil Eso no estaba Esa olla no estaba Soy Sí, sí, sí Sal de buque para escapar Chicos, gané ¿Por qué intentas irte? ¿Por qué te gané, forro? Corro, 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 corro Good ending Por favor Vamos Oh my god Esto es el ending ¿Qué es esto? Son las puertas de Monstering Boludo Sí, sí, mal No No, solamente entrás ahí Esto de vuelta ¿Cómo? No What the fuck, boludo Eso sí que fue cine Bueno, chicos Volvimos con los gameplays Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué juego quieren que juegue? ¿Qué juego quieren que Traiga al canal? Así que Nada, chicos Me mando un beso enorme Gracias a todos por ver Hasta acá Y nos vemos En la próxima, carajo Chau, chau 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 Chau